Los tubos de hormigón destinados fundamentalmente a las redes de saneamiento y drenaje están cubiertos por dos normas. La norma europea UNE-EN-1916 y su norma complemento nacional UNE-127-916. Ambas normas han sido desarrolladas dentro del Comité Técnico de Normalización 127, cuya Secretaría Técnica desempeña ANDECE, que es la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón. La UNE-127-916 presenta en su anexo M un procedimiento para el cálculo mecánico de los tubos de hormigón. Sobre este anexo hemos desarrollado un programa de cálculo mecánico que queda alojado en la página web de ATA, sobre el cual hemos desarrollado un conjunto de ejemplos de cálculo para facilitar su aplicación. Antes de nada vamos a proceder a presentar lo más reseñable de este anexo. El método sigue el criterio americano donde lo primero es elegir el tipo de instalación, las cargas actuantes sobre el tubo en función del tipo de instalación, seleccionar el factor de apoyo en base a las condiciones de contorno y obtener con todo ello la clase resistente del tubo. La norma recoge cinco tipos de instalación. Es instalación en zanja, instalación en terraplén, instalación en zanja terraplenada, instalación en zanja inducida en terraplén e instalación en inca. Una zanja es la instalación donde la clave del tubo queda por debajo del terreno natural. Al contrario que el terraplén, que es la instalación en la que la clave del tubo está por encima del terreno natural. La zanja terraplenada corresponde al caso en que se haga una ejecución en zanja y luego sobre esta se ejecute un terraplén o bien para aquellas zanjas profundas que haya que hacer por bancales que tienen la misma consideración. La zanja inducida en terraplén es aquel caso donde se coloca un relleno compresible con lo que estamos cambiando de signo los rozamientos internos, reduciendo la carga y mejorando el factor de apoyo. Y para la inca una tuneladora ejecuta la excavación y los tubos se van colocando por empuje de unos sobre otros hasta la finalización de la obra. Para la determinación de las cargas actuantes sobre el tubo se sigue la teoría de Marston. La altura mínima de relleno para poder aplicar este método de cálculo es de medio metro, 0,50 metros. Para alturas de relleno inferiores a este valor el programa no es aplicable porque el reparto de cargas en el que se basa no se produce. Para las cargas de tráfico considera el tráfico automovilístico, el tráfico ferroviario y el tráfico aéreo. En el tráfico automovilístico considera el eje simple de 7 toneladas, 70 kN, el eje simple de 13 toneladas, 130 kN y el vehículo de la IAP 2011. Para las cargas de la IAP y para alturas superiores a 50 centímetros, teniendo en cuenta la cohesión de los rellenos, esta norma permite considerar que las cargas actuantes en superficie se puedan repartir tomando una carga única con un área de aplicación correspondiente a la envolvente de cargas. Lo dice así específicamente. Para el tráfico ferroviario considera la IAPF con el tren de carga de la UIC 71 y para el tráfico aéreo en la tabla M5 recoge las cargas correspondientes a diversos tipos de aviones para distintas profundidades. Considera a sí mismo el efecto de las cargas puntuales y las cargas uniformemente distribuidas en superficie. La norma da criterios sobre las cargas de ejecución, tanto las debidas a los compactadores como a los vehículos de obra, pero estas cargas no se recogen en el programa de cálculo que vamos a ver a continuación. Como indicábamos anteriormente, el programa de cálculo mecánico de tubos se encuentra alojado en la web de ATA, www.ata.es. En el apartado programa de cálculo podrá acceder. Para ello deberá introducir unas claves de acceso que le podremos proporcionar desde Andece, siguiendo el protocolo que aquí viene establecido. Esta es la presentación del programa. Como ven, en la parte superior disponemos de cinco pestañas que corresponden a los cinco tipos de instalación que hemos visto en el anejo M de la norma UNE 127.916. Comenzaremos estos ejemplos de cálculo con la zanja. En este caso, el primer dato que tenemos que meter es el diámetro interior del tubo. Vamos a hacer un caso correspondiente a un tubo de diámetro 600 con un espesor de pared de 85 milímetros. Los datos geométricos de los tubos pueden obtenerse de los catálogos de los fabricantes asociados a Andece y disponibles en la página web. Para una altura de relleno correspondiente a tres metros y un ancho de zanja también de tres metros. El talud lo pondremos en 90 grados tal como está. Esos son los datos de servicio correspondientes a la geometría del elemento y parte de la instalación. En cuanto al tipo de apoyo, si desplegamos los tipos de apoyo que podemos considerar, vemos que tenemos apoyos con hormigón y apoyos granulares. Todos estos apoyos están recogidos en la norma. Vamos a poner, por ejemplo, el apoyo granular a 90 grados y con relleno compactado. Automáticamente nos aparece un esquema de la instalación que hemos elegido en el cuadro que podemos ver en el dibujo. Podemos poner además las cargas puntuales. Vamos a poner una carga puntual de 0,5 toneladas situada a una distancia de un metro y una carga distribuida en superficie de 0,7 toneladas metro cuadrado. En cuanto al tipo de terreno, también desplegamos y tenemos cinco tipos de terreno diferentes. En caso de duda, mi recomendación es utilizar la arena arcillosa, que es donde menos nos equivocamos. Y luego el tipo de base puede ser roca, que corresponde no solamente a roca, sino a un terreno duro. El siguiente es un suelo natural ordinario y el siguiente es una base muy asentable. Consideraremos el caso del suelo natural ordinario, que vuelvo a repetirlo, en caso de no disponer de datos, es el más parecido a lo que nos podemos encontrar. Para las cargas de tráfico, desplegamos asimismo y podemos elegir el eje simple de 7 toneladas, el eje simple de 13 toneladas, el triple eje de 60 toneladas y el vehículo de la IAP 2011. Aquí hemos añadido el triple eje de 60 toneladas, aunque no aparece en la norma actual, por ser un vehículo que habitualmente se utilizaba en los cálculos hasta tiempos recientes. Vamos a elegir en nuestro caso el eje simple de 13 toneladas. No obtenemos ningún tipo de carga ferroviaria ni carga aeroportuaria. Con esto hemos terminado de introducir los datos. Nos vamos a la parte superior de la página y pulsamos la pastilla de calcular. Automáticamente nos aparecen unos cálculos intermedios que nos van a servir para algún tipo de comprobación que queramos hacer, pero lo importante es la columna de cálculos finales, donde además de las cargas totales, cargas mínimas de rotura y demás, nos aparecen las clases resistentes necesarias para hacer una instalación. En este caso, tanto para la zanja como la zanja progresiva como la instalación en terraplén, las clases resistentes son las mismas. En estas casillas se puede introducir el nombre del cliente y la obra y en el caso de que se deseen imprimir los resultados disponemos de la pastilla de imprimir. Como podemos ver en los cálculos intermedios, la anchura de transición es de 1,59 metros. Si en la anchura que habíamos introducido el valor de 3, ponemos un valor de 1,5 y volvemos a dar a la pastilla de calcular, vemos que ya los resultados de las clases resistentes son distintos para la zanja y la zanja progresiva. En el caso del terraplén se repite la misma clase 4. En el caso de cambiar el tipo de factor de apoyo, desplegamos nuevamente todos los factores de apoyo que tenemos disponible y vamos a meter un factor de apoyo a 120 integrados con el relleno compactado. Volvemos a pulsar la tecla de calcular y vemos que las clases resistentes han bajado de la clase 4 a la clase 135 a unas clases 2 y 1 correspondiente al tipo A y a la clase 90 y 60 correspondientes a la clasificación tipo E. Esto quiere decir que en función del apoyo que le demos al tubo, para unar mismas condiciones de altura de relleno y de cargas exteriores, podemos colocar una clase resistente u otra. Con esto finalizamos el ejemplo de cálculo de una instalación en zanja. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo correspondiente a una instalación en zanja terraplenada. Se introducen los valores correspondientes al diámetro interior. Vamos a considerar un tubo de 1200 de diámetro interior con un espesor de 120 milímetros. Para una altura de relleno de 7 metros, por ejemplo, y un ancho de zanja de 2,5 metros. A continuación introducimos el valor de H' que como podemos ver en la figura es la altura de la zanja desde la clave del tubo hasta el terreno natural. Vamos a meter un valor de 1.8 y el talud de la zanja lo mantenemos en 90 grados. El tipo de apoyo, ponemos un apoyo granular con relleno compactado a 180 grados. Volvemos a ver el dibujito y como quitamos cargas puntuales, vamos a suponer que la carga puntual es cero y que no hay cargas repartidas. Para el tipo de terreno consideramos la arena arcillosa, que es el tipo intermedio, y como base un suelo natural ordinario. En las cargas de tráfico consideraremos que no hay cargas de tráfico automovilístico y que sí tenemos tráfico ferroviario. Desplegamos lo de tráfico ferroviario y consideramos vía doble y para una velocidad mayor de 220 kilómetros por hora. No hay tráfico de aeronaves. Con esto terminamos de meter los datos y nos vamos a la pastilla de calcular y automáticamente ahí tenemos los cálculos finales. Clase quinta, la clasificación tipo A, y clase 180 o diseño especial para la clasificación tipo E. Cuando aparece diseño especial es que nos hemos salido de la clase resistente. La solución es mejorar el factor de apoyo. Entonces vamos a modificar el apoyo granular y vamos a meter un apoyo gormigón en 180 grados con relleno compactado. Volvemos a dar calcular y vemos que las clases resistentes ya nos aparecen clases normales. Otro valor con el que podemos jugar es el de la H'UR. Esa es la zona cuyo rozamiento va a descargar parte de la carga que le llega al tubo. Si en lugar de un valor de 1,8 metemos un valor de 3 y volvemos a pulsar la tecla calcular, veremos que las cargas sobre el tubo se han reducido. Las soluciones correspondientes a zanja progresiva y terraplén solamente podrán considerarse en el caso de que tengamos la certeza absoluta de que la ejecución de la obra es la que corresponde a estos casos. Ejemplo de una instalación en terraplén. La instalación en terraplén, como hemos dicho, es la que corresponde al caso en que la clave del tubo esté por encima del terreno natural. Aquí hemos introducido ya unos datos. Vamos a hacer el cálculo para un tubo de 1,800 con un espesor de pared de 180, una altura de relleno de 7 metros. La altura del relleno es siempre sobre la clave del tubo. Y una razón de proyección eta de valor 0,5. La razón de proyección representa la parte del diámetro exterior del tubo que queda por encima del terreno natural. Y es la zona con la que podemos contar para el empuje activo del relleno. Este empuje activo reduce las cargas verticales que le llegan al tubo, con lo cual cuanto mayor sea el valor de eta, menor será la carga que reciba el tubo. En el caso de la instalación en terraplén disponemos de cuatro tipos de apoyo, tipo A, B, C y D. El tipo A es apoyo en hormigón, el tipo B y C es apoyo granular y el tipo D es apoyo directo. El tipo D, el apoyo directo, nunca es recomendable, a menos que no haya más remedio que hacerlo. Pero los factores de apoyo correspondientes a este tipo son muy bajos y la instalación es muy arriesgada. En nuestro caso vamos a considerar el apoyo tipo A. Y ya nos vamos directamente, tenemos metidos los datos, nos vamos directamente a pulsar la pastilla de calcular y ahí nos aparece la clase resistente necesaria para los datos que hemos introducido. Tenemos clase 4 para la clasificación tipo A y clase 135 para la clasificación tipo E. Si modificamos la razón de proyección en lugar de 0.5, ponemos 0.9, 0.9 y volvemos a pulsar la pastilla de calcular, vemos que las clases resistentes se reducen notablemente. Y esto es por el efecto que antes hemos dicho de la acción del empuje horizontal sobre el tubo que reduce las cargas verticales. Este ejemplo lo hemos hecho con una carga de tráfico de aeronaves, introduciendo la aeronave más ligera, la de 900 kilonewton. En el caso de que tuviéramos una altura de relleno de 25 metros, para el caso de Terraplén, para la instalación en Terraplén, el resultado del cálculo nos sale diseño especial. En este caso, la solución es irnos a una zanja inducida. La zanja inducida con los mismos datos, vemos que la clase resistente es una clase comercial y disponible para su uso. Si analizamos la diferencia, veremos que las cargas que le llegan al tubo son menores que para la condición de Terraplén y los factores de apoyo mucho más elevados. Caso de un tubo instalado en Inca. Los datos a introducir son la geometría del tubo. Vamos a considerar un tubo de 3.000 con un espesor de 300. Para una altura de relleno de 12 metros, un factor de apoyo de 1,9, una resistencia a compresión del hormigón de 45 megapascales, el coeficiente de seguridad para la fuerza máxima de empuje consideraremos 1,50 y el diámetro y el punto de la goma, en función de la geometría del tubo, vamos a considerar 3,5. Como datos de cargas puntuales, una carga puntual a una distancia de un metro, una carga repartida de 1,1 toneladas metro cuadrado, un terreno tipo, una arena arcillosa con una cohesión de 0,2 kilonewton metro cuadrado, que es el valor que por defecto nos marca la norma cuando es desconocido, y como carga de tráfico consideraremos un tráfico de aeronaves para la aeronave más grande de todas, la de 7.500 kilonewton. En este caso, el valor de las cargas que aparecen ahí nos da lugar a una clase resistente tipo 5 para la clasificación tipo A y una clase resistente 180 para la clasificación tipo E. Además de estos valores de la clase resistente, el programa nos da la fuerza máxima de empuje, que en este caso son 34 meganewtons, y la longitud máxima de empuje, que en nuestro caso son 135 metros. Si modificamos la resistencia a compresión del hormigón pasando de 45 a 50 megapascales, vemos que la fuerza máxima de empuje pasa de 34 a 38 meganewtons y la longitud máxima de empuje sube hasta 150 metros. Otra condición que podemos modificar es el factor de apoyo. En lugar de 1,9, si consideramos 3, un factor de apoyo de 3, la clase resistente, vemos que se reduce también notablemente. La norma habla de un factor de apoyo de 1,9 como factor de apoyo tipo. Cuando rellenamos el trasdos del tubo con un mortero, podemos subir el factor de apoyo de 1,9 a 3, pero solo en este caso. ¡Gracias!